Yo soy el Guerrero Dragón ¡Ya basta Freezer! Yo te conozco ¿Pero qué chingados de pintado o qué? Ya nos exhibiste Alguien apagó la luz No sé quién demonio fue Aunque siento césped eso quiere decir Que no estoy durmiendo en la cama sino en el suelo ¡Hola! Aquí está mi compañero Pozzoy ¡Ay! ¡Ay! Va a haber un vídeo súper mega contra épicamente ¡Guay! ¡Ah! Que por cierto ayer subí un vídeo de tiburones y creepypasta que no lo has visto Pues déjame decirte que los tendrás por aquí arriba a la derecha En la superficie a la derecha saldrá Para que los mires ¿Ok? Si no pásate por mi suculento canal Guapos, guapetonas, guapetones ¡Hey! Dicho esto compañero Pues nos equipamos para empezar la aventura de hoy Obviamente Obviamente Suculentamente Tengo tierra Podemos crear algo súper mega contra épico Mira, mira esto ¡Diablos! Primera vez que veo ese bloque Aquí siempre se generan cosas, estructuras Mágicas, guay Así que la voy a obtener O sea, si lo picamos con el pico No se puede picar con el pico Es un misterio Muy misterioso ¡Bueno! Dicho esto compañero Voy a ir a la casa de mi madre Como siempre guay No puedo despertarme Sin visitar a mi madre y decirle Mami de mi vida Mami de mi amor ¡Oh no! Maldición No está por acá Y en el baño tampoco ¡Ah no! Si estás en el baño ¡Edición madre! ¡Ya se me diga hijo! ¡Ay Dios mío! ¡Ay estamos en los últimos tiempos! ¡Ah! Pues sí madre Es lo mismo que digo yo En el Minecraft Aquí en este mundo Me pasan cosas extrañas últimamente Pero hoy quiero ir a un día pacífico En el que no suceda cosas raras ¡Ah! Bueno si no quieres que suceda cosas raras Quédate conmigo hijo mío Que yo te prometo una vida Totalmente Llena de felicidad ¡Ah caray! Eso sí me interesa ¡Oh! Pues entonces Eso sí me conviene Ok Y eso que estás en el baño ¡Ah! Es que estaba cagando Pero... Ya terminé ¡Diablo señorita! Bueno no tengo día de vez Así que creo que voy a ir de nuevo Así que... ¡Muévete de aquí! ¡Déjame cagarme en paz! ¡Ah! Ok... ¡Ah! Lo siento ¡Qué agradable sujeto! Hmm... Algo está sospechoso aquí ¡Ah! ¿Qué estás sospechoso? ¿Qué estás inventando? ¡Déjame cagarme en paz! ¡Eh! No nada madre Hmm... Hmm... No sé no todo algo raro Y todo esto está vacío Hmm... ¡Mamá! ¿Te hiciste alguna remodelación por acá? ¡Ah! Eh... No, no inventes ¿Qué estás haciendo? Anda a jugar con tus amigos Anda, yo te doy permiso ¡Ah! No mamá No quiero que me des permiso ¡Ah! Bueno sí, ya voy a ir a jugar con mis amigos ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Te cuidas! ¡Dios te bendiga! Creo que ella está ocultando algo Y creo que acabo de encontrar algo también ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¡Miau! No me deseo nada descubrirme ¡Ah! 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 ¡Ausdición con que el culpable es mi mamá! Mi mamá tiene esta guarida aquí secreta y te tiene a ti escondido aquí. Algo habrás hecho malo, ¿eh? La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistir más. No, hijo, no he hecho nada malo. Tu mamá tiene una obsesión conmigo. Por favor, sacarme de aquí, te lo suplico. ¡Ah, ¿estás seguro? No sé si creerte. Es en serio, hijo. Tu madre está poseída. ¡Ah, no! No lo puedo creer. Mi madre es buena. Es incapaz de hacer eso. Seguramente la estabas engañando con otra. No, hijo. No, créeme, por favor, sácame de aquí. Bueno, está bien. Voy a creer en ti. Pero es que no sé. Porque acabo de hablar con mi mamá y se anotó lo más tranquila posible. Y dijo que tú estabas trabajando, creo, si no recuerdo, no me acuerdo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡Ah, no lo sé, papá! Pero creo que aquí el malo eres tú. Hijo, por favor, no me hagas esto. Necesito tu ayuda de mi hijo. Por favor, pensaba que tú me amabas. Sí, pero mi madre es incapaz de hacer eso. Así que no te voy a ayudar. Lo siento. ¡Ah, maldición! ¡Ahí está! ¡Ah, te va llegando, maldición! ¡Oh, no! Ves, hijo. No te mentías. Sácame de aquí para ayudarte. ¡Oh, no! ¡Oh, maldición! Me va a matar. Ok, papá, ayúdame. Ya va, espera. Voy a buscar otro plan. ¡Oh, no! ¡Maldición! Tengo que escapar de aquí. ¡Diablos! ¡Oh, no quería, wey! Al parecer mi madre sí estaba poseída. Tengo que ayudar a mi padre. Polas buenas, polas malas. ¡Oh, no! ¡Maldición! ¿Qué le habrá pasado a mi madre? Ahorita en un instante no estaba así. Y ahora el pares él tiene como una capa roja, wey. Y está como poseída. Tengo que traerla al mundo. No sé quién diablos habrá hecho esto. A lo mejor fue mi padre mismo. No sé. Pero eso, tiene que haber un culpable atrás de todo esto. Papá, sal. Rápido, antes que venga. ¡Oh, papá! ¡Puedo confiar en ti! Sí, no te preocupes. Yo te voy a ayudar. Ok, pues ella estaba allá arriba. ¡Oh, no, maldición! Ok, creo que le puedo montar una trampa ahora mismo. ¡Ajá! ¡Ahí viene, papá! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No te metas con nuestro chico. ¿Qué rayos te pasa? ¡Ah! Nada me pasa. Ya que habéis saquido sangre. ¡Ah! Un bicho me picó. Y yo te picaré a ti. ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso, el parecido es algo! ¡Le picó! ¡Ah! No le creo. Voy a matarla si es necesario. Para salvar a nuestro hijo. ¡Ah! ¡Sí! Pues yo... Yo no voy a salvar a nadie. Te voy a cortar las bodas. ¡Ah, no! ¡Basta! Yo no puedo ver esto. No le puedo pegar a ninguno de los dos. ¡Ah! Ya basta, por favor. No se peleen. ¡Ah! Ya voy por ti. ¡Ah, lo maldición! ¡Ayúdame! ¡No, mató a mi padre! Vamos a cerrarla ahí. En su propia guarida. ¡Ah! ¡No vas a poder escapar! ¡Lo siento, madre! ¡Ah! 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 ¡Sácame de aquí! ¡Oh, no! ¡Maldición! ¿Qué hago, güey? No sé qué hacer. Ok, tengo que pensar. Tengo que pensar bien. Tengo que pensar bien, güey. ¡Mmm! 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 ¿Qué hago? ¡Diablos! ¡Qué sonlo así, güey! ¡Oh, no sé, güey! ¿Está lloviendo? ¡Oh! ¡Ya escampó, güey! ¡Bueno! Voy a tener que hacerlo, güey. Todo por salvar a mí mismo. Voy a tener... A lo mejor si la mato, voy a acabar con la maldición. ¡Ah! ¡Tengo razón! Lo siento, madre. ¿A dónde está? ¡Oh, no! ¡Maldición! ¡Oh, no puedo! ¡Es muy difícil hacerlo! ¿Tienes miedo, madre? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, maldición! ¡Déjame en paz! ¡Pah! Te dejaré en paz una vez que acabé contigo y que acabes con las bolitas de tu padre. Ahora solamente faltarás tuyas para la cohesión familiar. ¿Qué te pasó, madre? ¿Por qué no me dices? ¿Qué me pasó? No había pasado. He nacido así. Con este cuchillo que te contaré. Las almíndolas, las borras, todo lo que sea, bolita. ¡Ah, ya basta, madre! Dices cosas incoherentes. No sabes lo que dices. Y no creo que eres capaz de matarme a mí mismo. ¡Soy tu hijo! ¡Ah! Si no me pongas a prueba, porque soy más peligrosa de lo que tú crees. ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Ah! Te voy a derrotar. Ya vas a ver, no te voy a dejar con vida. ¡Ah! Lo siento, madre. Pero tengo que hacerlo. ¡Ah! Ya, Dios, eso duele. Pero no me vas a detener. ¡Ah! Lo siento, madre. Pero te voy a tener que meter todas las flechas. ¡Ah! Sí, me temerás. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Torbe el hilo de flecha! ¡Ah! 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 ¡Me encanta! Pero te voy a matar ahora. ¡Ah! 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 Sí, eso es lo que quiero para que acabes... ¿Para que acabes con qué? ¿Dime qué es la maldición? ¡Ah! Me vas a matar, guay. Tiene mucha vida, rayos. ¡Ah! ¿Esto se trata de una broma o qué? Pero algo sí te doy seguro que esto no es normal. Porque si no ella fuera muerta. Algo la tiene poseída. ¡Ah! 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 Maté a mi padre. Lo mató mi madre. Y ahora, ¿dónde rayos estará? ¡Ah! ¡No lo entiendo, guay! ¡No entiendo nada! ¡Háblame tú, pollo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hago? Mamá, necesito ayuda. Por favor, abrirme la puerta. Viene papá. ¡Oh! Mamá, ¿no estás? Pues aquí moriré. Sorpresa. Papá. Cae de nalga. Si quiere escapar, pues no se lo voy a permitir. Porque ha matado a mi madre. O más bien, mi madre lo mató a él. Si es cierto, una vez que muera, aparecen como espíritu rojo. Ahora, ¿quién fue el que mató a mi madre? ¡Fue mi padre! ¡Maldición! ¡Ahora sí te mato, cabrón! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!